Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Este es nuestro décimo primer conversatorio, digamos, 11 conversatorios en el que dedicamos un tiempo en la semana a conversar con protagonistas, con actores relevantes que estén haciendo cambios y reaccionando a este momento particular que vivimos en la historia de la educación. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con Joyce Bolton, rectora del colegio Orchard School, Orchard College de Curicó. Fue una conversación muy interesante donde particularmente Joyce nos compartió todo lo que tiene que ver con la dimensión más humana del proceso de quiebre entre las clases presenciales y no presenciales en una comunidad que además tuvo peligro, han tenido que vivir riesgo y han tenido pérdidas de vida humana dentro de su comunidad producto de la pandemia. Y Joyce nos hablaba de la importancia, voy a citar lo que ella dijo, del soporte emocional en tiempo tan complejo donde muchas personas de la comunidad escolar se han enfrentado a pérdidas de seres queridos. Dijo Joyce, no hay aprendizaje si los niños no están tranquilos. Indicó que lo primero es el tema emocional porque los contenidos los podemos recuperar, pero no sin daño o las cicatrices emocionales. Y eso ha sido algo recurrente, la conversación con Joyce la poder encontrar en nuestros canales de redes sociales y las conversaciones anteriores también. Hoy ya tenemos un gran invitado, un destacado director, Ricardo Román del Colegio Alberto Vez Gala. Ricardo es un ex profesor de filosofía del Universidad Metropolitana de Ciencia y Educación, también conocida como el PEDA. Ricardo tiene estudios de ciencia política, además de ser rector del Alberto Vez Gala, que Ricardo nos va a contar un número más de qué se trata este colegio. Ricardo participa en directorios de otros colegios, es asesor, ha estado participando en varias iniciativas relacionadas con la innovación, probablemente uno de los líderes de los procesos de innovación localizados, un colegio de transformación, etc. El Colegio Alberto Vez Gala es un colegio que yo he tenido el honor de visitar un par de veces, un colegio muy proactivo en la innovación, un colegio que ya tiene 47 años, si no me equivoco, Ricardo. Sí. Lo entiendo, si me soplaron bien, fundado por tus padres, además, así que hay historia particular. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación a este conversatorio. Gracias a ustedes, buenos días y muchas gracias por invitarme. Me dije, justo aquí me entró una llamada, así que la voy a desconectar, perdón. Tranquilo, estamos intentando. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias por la invitación, muy a gusto de poder compartir y que sí sirva también nuestra experiencia. Y es lo mismo que hacemos nosotros, estamos mucho escuchando, explorando lo que hacen otros, porque así nos sirve también para aprender a nosotros. Exacto. Ricardo, cuéntanos, parte contándonos del colegio, del Alberto Legana, de su identidad, de su particularidad, para quienes no han tenido placer de visitarlo y vivir el clima que ustedes tienen dentro del colegio, transmiten un poco cuál es la historia y cuál es la identidad de este colegio, de esta comunidad. En tiempos normales, digamos, que son ya meses que no los vivimos, el colegio Alberto Legana es un colegio particular subvencionado de la comuna de San Ramón, en la zona sur de Santiago. Es un colegio de 1.560 alumnos, desde preescolar hasta cuarto medio. Y tiene un alto nivel de vulnerabilidad, 87%. Es un colegio muy diverso en todo sentido. También ha ido creciendo también los grupos de familias de otros países. Y nos está desafiando muchas cosas la integración. Y para nosotros uno de los principales valores de toda la vida, desde que lo fundaron mis padres, es la integración. Es no discriminar, no clasificar. Y hace unos años, ya unos 7, 8 años, nos dimos cuenta que teníamos que comenzar a innovar. A innovar tanto en la manera como se enseña. O sea, que las maneras tradicionales de enseñar con profesores que dan cátedra ya no son eficientes, sino que teníamos que poner al centro de las clases y de los aprendizajes a los estudiantes. Y también a usar intensamente las tecnologías. Que les puedo contar qué cosas hemos estado haciendo. Y también nos dimos cuenta que los niños tenían que aprender otras cosas. O sea, como tú partiste en nombrando la parte humana, la parte emocional, social, es cada vez más importante. Estamos viendo que en el mundo a veces profesionales de las mejores universidades están desempleados porque no tienen las habilidades que se necesitan para hoy día. Por ejemplo, trabajar en equipo, crear redes, tener fortaleza emocional, creatividad, estar cambiando, adaptándose, reinventándose. Y ese tipo de habilidades nosotros estamos desarrollando desde lo más pequeño, con prácticas específicas para eso, pero también con otro tipo de prácticas como yoga, meditación. Y que en el caso de nuestras familias, muchos lo necesitan mucho porque viven en situaciones bien grandes de estrés normalmente en su vida cotidiana. Usted tiene una población escolar amplia, usted tiene un colegio grande. ¿De cuántos alumnos, Ricardo? 1.560 alumnos. ¿Y cuántos profesores trabajan en el colegio? Son 70 profesores y el resto son 100 más o menos, entre personal, entre los asistentes de la educación, que hay ahí desde gente que son, la gente que hace el trabajo más bien de servicio, a psicólogos, psicopedagogos, fonaudiólogos, es un grupo grande. Nosotros estamos divididos en un área de inteligencia emocional, educación emocional le llamamos, donde tenemos toda la gente que apoya psicopedagogía, psicología, yoga, meditación. Tenemos apoyo a la fundación David Lynch, que es una fundación de un cineasta que creó para desarrollar meditación trascendental a partir del Maharishi en todo el mundo. Están trabajando con nosotros. Y tenemos otra área, que es el área más bien propiamente pedagógica, donde están los profesores, estamos trabajando permanentemente con ellos en mucha, mucha innovación, en cambiar la manera de que se enseña. Y otra área es de convivencia, que nosotros no tenemos la típica inspectoría. Nosotros estamos muy comprometidos en que los estudiantes se mantengan dentro del colegio. No nos gusta ni expulsarnos, ni suspenderlos, porque necesitan mucho de nuestra ayuda. Para nosotros un alumno que tiene un comportamiento complicado, más bien es un síntoma, que tiene dificultades, tenemos que ayudarlo. Es una forma de expresar, de pedir ayuda, ese comportamiento. Exactamente. Ricardo, ¿cómo lo han hecho con los 1560 de una comunidad grande? 100 funcionarios, 100 colaboradores, casi 1.600 estudiantes. Entonces, me imagino que mantener la identidad y el vínculo desde el 13 de marzo, que suspendimos los últimos viernes que nos vimos en las salas de clases, hasta hoy día, 5 meses y un poco más, me imagino que ha sido una tarea ardua y compleja, ¿no? Sí, sí, ha sido ardua y compleja. Intensa, además. Nosotros tuvimos la ventaja que, como habíamos partido haciendo mucho adopción de tecnología, en general los equipos estaban sensibles a usar tecnología. De hecho, nosotros entregamos un computador a cada profesional del colegio, tiene un computador a cargo, se lo lleva a su casa, hace lo que quiera con él. Entonces, nos migramos a Zoom a la semana, ya estábamos transmitiendo por Zoom, haciendo las clases por Zoom. Pero sí con un foco importantísimo que no nos importa tanto el currículum como la contención de los estudiantes. Entonces, partimos haciendo pruebas, haciendo clases cortas de 30 minutos. En general, las clases las planteamos como clases de 40 minutos, que sobre todo lo que nos importa es mantener el contacto y la contención emocional de los estudiantes y sus familias. Entonces, para hacer las clases, nos preocupamos que sean clases muy dinámicas, en que sean casi un juego, en que los estudiantes participen y hablen mucho, y usemos otro tipo de tecnología adicionales como el Kahoot, el Menti, los videos, el TikTok, cosas que las clases sean clases que los chicos tengan experiencias gratas de estar en ellas, que no sean un aburrimiento. Eso ha sido una cosa que ha sido intensa, muy creativa, pero nos tiene muy contentos la respuesta de los profesores. Sobre todo los profesores o las profesoras más antiguas que tenían menos habilidades tecnológicas, digamos, una vez que las dominan, se comienza a expresar toda su experiencia didáctica, de hacer ellas mismas creativas, innovaciones. Entonces, ahí nosotros tenemos un reservorio, no sé, de 10, 20 clases diarias que las vamos dejando grabadas, porque tenemos sí una dificultad grande, que tenemos una parte importante de nuestro estudiante, no tiene conectividad, por razones económicas. Entonces, nosotros estamos haciendo que haya las clases. Nosotros dijimos, no queremos clases, no queremos usar el Google Classroom como transmisión de documento. No puede ser eso. Los estudiantes no tienen computador en sus casas, los estudiantes no tienen impresora, los que tienen un teléfono celular conectado a Internet. Entonces, vamos a hacer clases parecidas a un programa de televisión. O sea, que son clases online, en vivo, en que todo pasa en la interacción entre el profesor y el alumno. Y si hay una tarea, tenemos una tarea simple, que el alumno pueda escribir en un cuaderno, dibujar y mandarle una fotografía por WhatsApp. Y así lo hemos estado haciendo. Constituimos grupos por WhatsApp con los cursos, eso venía de antes, o grupos en Facebook con los cursos, y esa ha sido la dinámica. Ahora, los estudiantes que no pueden pagar Internet pueden acceder a las redes sociales que están gratis, en los distintos, digamos, planes de datos. Entonces, dejamos grabadas las clases y hay un grupo importante, creciente de estudiantes, que no tiene acceso directo, pero van accediendo después a las clases grabadas en Facebook y las van revisando y desde ahí van mandando sus tareas a las que correspondan. Lo llamamos asincrónica. Asincrónico, claro, se hizo la asincrónica, offline, etcétera, cosa, claro. Entonces, ahí había una... Estoy mostrando, Ricardo, el Google Drive que contiene, porque no sé si yo cuando lo vi hace unos días me impresioné la dimensión de lo que estaba hablando. Entonces, estoy entrando primero medio, cada carpeta contiene la asignatura. Voy a... Abramos la de lenguaje. La lo vemos cualquiera porque todas tienen mucho contenido. Y como pueden ver, ahí están las clases de lenguaje desde el 20 de abril hasta la última, que es el 20 de agosto. Voy a abrir una porque lo que dice Ricardo se refleja en un estándar. Aquí hay un diseño instruccional a lo que me refiero. Completamente. De la profesora parte, se presenta, tiene una portada siempre en la clase. Sí. Esto dura 45 minutos. Sí, entonces, estábamos viendo el género narrativo, ¿cierto? La clase pasada, ustedes con la propia Viver, vieron tipos de textos narrativos, ¿ya? Y hoy día que vamos a ver los tipos de narrativos, ¿ya? Y es una materia bastante fácil porque yo creo que ustedes la han visto durante toda su enseñanza básica, más o menos, ¿ya? Es algo que se va repitiendo. Entonces, a mí me impresiona, la profesora y las otras clases que vi, porque hemos, está transformando a los profesores en verdaderos animadores de estudios. Los youtubers. Los youtubers, influencers. Claro. Algo que la mayoría de los profesores no nos imaginábamos que íbamos a tener que hacer en nuestra carrera. O sea, sentarnos en el living, en el comedor, en el espacio que tuviéramos en nuestra casa y transformarlo en emisores de contenido. Y lo que está aquí, sí, no tenemos tiempo para mostrar toda la clase, pero es impresionante porque está toda la interacción y queda disponibilizada completamente para los alumnos. Y, bueno, para quien quiera, bueno, yo no soy alumno del colegio, pero también tengo... O sea, exactamente, nosotros, mucho de lo que hacemos ha sido porque nosotros bebemos de las redes, de colaboración, que hay innovación en educación, en tecnología, hay una cultura en el mundo del conocimiento abierto, o de la innovación abierto, o del hardware abierto, el software abierto. Y mucho de eso a nosotros nos ha servido mucho para poder hacer lo que hacemos. Por lo tanto, nosotros también respondemos que todo el conocimiento que vamos creando está disponible para el que lo quiera usar. De esa manera se crece, y se crece como país, como humanidad. Esa es nuestra ética, digamos. Entonces, están esas clases, quien quiera puede verlas. Y, además, cada vez son clases de mejor calidad porque los profesores han tenido una curva de aprendizaje tremenda, impresionante, y mucho compromiso. Nosotros nos hemos preocupado... Siempre, bueno, en los colegios se sabe que al final el techo, la velocidad de la innovación o de la mejora la ponen los profesores. Entonces, hay que mucho trabajar con los profesores, tanto de motivarlos, apoyarlos, capacitarlos. Y eso a nosotros nos ha ido bastante bien estos meses. Nos hemos preocupado. Nosotros hemos tenido claro que así como las familias de los estudiantes están en situaciones de estrés, nuestros profesores, que la mayoría son profesoras, mujeres, también están en sus casas, están con sus niños, tienen que hacer las cosas, hacer su clase. Entonces, nosotros fuimos sensibles con eso. Y quisimos tampoco que no se estresaran, que no duran demasiado trabajo ni demasiado tiempo de conexión. Entonces, nos hemos dedicado a que no hagan muchas clases al día. Y algo, pero que nos emocionó, que en un momento dijimos, mira, hay profesores que tienen cuatro clases al día, son muchas, y les ofrecimos, ¿sabes qué? Si quieren, bajemos a tres. No dijeron por ningún motivo. Para nosotros esto nos sirve. No queremos atrasar a un estudiante. Nos ayuda mucho a estar en contacto con ellos. Así que vamos a seguir haciendo cuatro clases. Así que para eso nosotros dijimos, ya esto es una tremenda cosa positiva, que nos tiene muy orgullosos. Y hemos ido haciendo gestos. Por ejemplo, hemos dado, hace ya meses que estamos llevándole un desayuno o dos, un desayuno sorpresa a las casas, a los profesores. Y que para ellos lo agradecen mucho porque no es que les falte el desayuno, es que se dan cuenta que para nosotros ellos no importan, que son la parte más importante del colegio. Entonces, también hemos estado dando mucho acompañamiento. Cada profesor tiene un asistente que lo va ayudando con la clase, con la conexión de los alumnos. También tiene acompañamiento de alguna persona técnica que le va ayudando a mejorar su clase, tanto del uso de las tecnologías, que aprendan a usar el Menti, el Cajut, etc. Y también mejorando la dinámica de las clases. Se hacen modelamiento, acompañamiento, se hacen conversaciones cruzadas. Pero cuidando que no le usemos más de dos o tres horas al día a un profesor. O sea, no queríamos que un profesor esté todo el día conectado con nosotros, porque está en su casa, en situaciones de estrés. Han tenido ellos algunas pérdidas familiares, dificultades económicas parte de su familia. Entonces, somos muy sensibles a eso. Por eso, es doble destacable la respuesta que hemos conseguido. Todavía el número de clases que están son infinitas. Y también hay un soporte técnico atrás que va grabando la clase, la edita, la sube tanto a las redes sociales como al Google Classroom. Entonces, en eso ha ido avanzando muy, muy bien. Hay también todo un ámbito de actividades de ustedes. Lo mencionabas con los desayunos y con otras actividades. O sea, déjame compartir el canal de YouTube. Déjame primero mostrarle el Instagram, que ya es especial, porque tiene ahí a Alberto Oblegane con tapabocas, con mascarillas. De la recuadilla. Se le hizo a la profesora. Muy creativa, claro. Y, bueno, es un canal vivo. O sea, me impresiona porque hay avisos que tienen que ver con las vacunas. Noto una especial preocupación de ustedes por los alumnos de cuarto medio y por la prueba de transición universitaria. Exactamente. Orientación vocacional, orientación de qué necesitas para inscribirte, cuál va a ser el proceso de inscripción. Tienen invitados de lujo, han tenido charlas espectaculares de científicos. Entonces, hay tú, lo que clásicamente llamamos los profes más viejos o con más experiencia en lo extracurricular. Sí. O transversal, preocupado de lo que no es. Y una cosa que me llamó la atención, justamente porque por la calidad de la producción audiovisual que ustedes producen para producciones que hacen, me di cuenta que ustedes tienen una Humberto Blegana TV, un canal de televisión. Sí, exactamente. Y hay un video genial que muestra los chascarros de los alumnos y el que estoy compartiendo ahora en pantalla. ¿Quién partió el programa? Sí. Dale, Anto. Aquí nos encontramos en la clase de cúmplica y el taller de periodismo. En estos chascarros aparecen las familias, aparecen los profesores. Aparece una, permite una comunidad viva e impresionante. Es que justamente nosotros nos damos cuenta, bueno, este es un trabajo que hace Francisca López, que es una periodista genial, que le pone mucho cariño y tiene unos equipos de estudiantes muy, muy creativos y ella eso lo hace, lo explota muy, 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 muy bien. Y además que todo lo que hacemos nosotros como video, como audiovisual, es una manera también de ir contagiando al resto de la comunidad. Entonces, en general la gente se siente muy grata y orgullosa de ser parte de la comunidad de Alberto Lesgana, los apoderados, hacemos actividades con distintos focos. Y es bien interesante el nombre que tú dices, que nosotros lo usamos antes que el extracurricular, por ejemplo, que no está en lo explícito, pero sí los chicos están aprendiendo ahí comunicación, lenguaje, están aprendiendo creatividad, están aprendiendo a expresarse, a hacer cosas. Cuando aprenden a editar video, los mismos estudiantes tienen que usar matemáticas, muchas cosas, medir el tiempo, muchas cosas. Entonces, hay un aprendizaje que no es explícito en la disciplina, en la asignatura propia, pero para nosotros todo lo que se hace en el colegio es aprendizaje educativo, tanto en lo cognitivo, en lo emocional, en lo social, en lo creativo. Entonces, nosotros, como te decía al inicio, nos damos cuenta que no basta que los estudiantes tengan buenos rendimientos en matemáticas y lenguajes. Necesitan tener otro tipo de habilidades, sobre todo muchas de las condiciones que tiene nuestro estudiante. Entonces, a nosotros nos llena de orgullo que estudiantes, que en su familia, no es obvio que van a llegar a la universidad. Hoy día han pasado parte de su vida en contacto con ingenieros, con científicos, van a sesiones a universidades, ahora se conectan a distancia. Tuvimos acabo de tener una conexión con Tim Marsullo, que es un científico norteamericano, que trabajó con nosotros, que ahora está en Corea. Y nos conectamos con él y conversamos con él. Entonces, el mundo que vive nuestro estudiante, yo creo que eso no es el currículum, eso debe ser el currículum. Digamos que los chicos sepan, un niño que él ahora está convencido que es el científico, conversa con un científico en Corea, etc. Eso yo creo que es parte de lo que es la esencia que debe ser la educación del futuro, que gracias a internet a nosotros nos ha permitido también seguir en contacto con nuestros estudiantes. O sea, también hay una parte creativa, perdona, que nosotros tenemos contacto con un director de teatro famoso chileno que se llama Oscar Castro, actor, que era hecho su día en Francia. Entonces, habíamos hecho dos horas de teatro con él acá en Chile cuando él viaja, pero ahora como no pudo viajar, la hicimos a distancia. Entonces, hicimos una obra de teatro a distancia. Entonces, fuimos creando el guión con él, los profesores, y al final se transformó en una obra de teatro preciosa, graciosa, muy emotiva, en que participan todos los profesores. Y es muy lindo que los profesores cada vez más están dispuestos, interesados en participar en todas estas locuras que se nos van ocurriendo. Ashley Flores nos pregunta por el canal de YouTube, te lo muestro. Algo que te iba a vincular, ¿cuál es la participación de las familias? Porque hemos hablado del empoderamiento de los profesores, la transformación en productores de contenido de calidad, con apoyo técnico. ¿Cómo han reaccionado las familias que son parte de la comunidad? ¿Y cómo le están ayudando a ser parte de este proceso? Porque de alguna u otra forma estamos transfiriendo parte del trabajo que antes hacíamos en el aula, se lo estamos transfiriendo ya sea en la creación de hábitos, en el cumplimiento de ciertos pasos, de cierta etapa, en la concentración, en que lleguen a la hora y que estén presentables para el Zoom. No sé, como en todo esto, tampoco. ¿Cómo ha sido ahí el trabajo que han hecho ustedes particularmente para lograr ese apoyo? Nosotros tenemos todo el área de educación emocional y el área de convivencia. Bueno, y también los profesores estamos en permanente contacto con la familia. Entonces yo te decía que, mira, más de la mitad del colegio no tiene conexión directa por internet. Entonces varios de ellos se conectan después, digamos, por las redes sociales, ven las cosas que estamos haciendo y participan de ellos. Los live, que les hacemos live por Facebook, les hacemos... Acabamos de hacer dos concursos de TikTok que fueron súper masivos. Viernes como... Ya es propiamente un programa de televisión que participan los niños, las familias, con concursos, etc. Estamos preparando una fiesta de las fiestas patrias, que va a ser impresionante. Te recomiendo que estés atento porque estás creando una cosa muy, muy bonita. Entonces, la familia, claro, nosotros somos un colegio que vive en varios mundos dentro de él, porque es un colegio muy diverso. Entonces hay familias que son la familia tradicional, que está a cargo del niño, que lo cuida, que lo acompaña en las conexiones. Sobre todo los más pequeños tienen que acompañarlos en las conexiones, que van dándole seguimiento, que se conectan con los profesores. Pero hay otro grupo de familias que tienen muchas dificultades, que simplemente nosotros no hacemos cargo directamente con la relación con el estudiante. Entonces, a veces hay padres ausentes, etc. Hay mucha dificultad, digamos, sociocultural también. Y nosotros nos preocupamos exclusivamente, o sea, especialmente, no exclusivamente, especialmente que esos estudiantes sigan el proceso con nosotros. Entonces nos toma tiempo. Entonces tenemos, tenemos permanentemente, está trabajando el fonaudiólogo, las cuatro psicopedagogas y una educadora diferencial, la psicóloga, en contactarse con la familia o directamente con los alumnos o con la familia. Entonces, para nosotros, claramente, nosotros nos damos cuenta cuando el tipo de familia, cuando los niños están mucho más disciplinados, cuando tienen más motivación, hay otros que tenemos que estarlos buscando nosotros. Nosotros, la verdad, por decir un nombre grande, hemos creado una especie de call center permanente entre todos los asistentes de la educación que están haciendo llamadas, casi, no sé, son 500 personas que tienen que llamar por la semana para compartirles, ponerlos al día de las cosas que estamos haciendo, mandarles material, poder tener contacto con los propios alumnos, conversar con ellos. Y además tenemos otros talleres grupales. Nosotros tenemos, el colegio en tiempos normales tiene del orden de 40 talleres extraescolares, capoeira, circo, patinaje, música, canto, fútbol, voleibol, etc. Y eso, todos los que se pueden hacer por internet lo estamos haciendo, incluyendo fútbol, se hace por internet. El profesor hace una práctica desde su casa y los alumnos lo siguen. Entonces, todo eso son maneras de contactarnos con los estudiantes, pero también contactarnos con las familias. Ricardo, ¿qué crees tú que vamos a aprender sustantivamente? Yo te escucho y suena como que todo esto hubiera estado planificado. Sí. O sea, ustedes estaban preparados porque ustedes ya tenían una visión respecto a la capacidad innovación que lo identifica y que lo caracteriza. Sí, sí. Pero me imagino que hay cosas, hay pérdidas también. Sí, sí. Y también hay ganancias. Partamos quizás por el aprendizaje. Pensando en aquellas cosas que van a trascender, aquellas cosas que, o sea, los profesores tú te imaginas que van a seguir haciendo clases por remota y construyendo esto, vamos a mantener un modelo asincrónico en el que el alumno que no vino, que se distanció, que está en algún riesgo de exerción o de abandono, puede acceder a nuestros contenidos de forma... Claro, claro. O sea, mira, nosotros hemos instalado... Dale, dale. Dime nomás. No, no. Está terminando la pregunta respecto a los elementos que van a trascender y que van a permanecer. Y que son consecuencias de esta época. Sí. Mira, yo creo que lo importante acá es que nosotros instalamos ya hace unos tiempos una cultura de innovación. Y la cultura de innovación parte por tenerle miedo a experimentar y por tenerle miedo al fracaso, a los errores. Entonces, nosotros insistimos a todo nuestro equipo que está permitido cometer errores, equivocarse. Que usted haga una actividad en el aula, que usted haga una actividad en internet y no le resulte. No importa. Se premia porque es algo nuevo. Es distinto de cometer errores por negligencia, por desinterés, ese tipo de cosas que también ocurren a veces. Pero toda la persona que esté inventando, que esté haciendo algo nuevo, tiene que tener la confianza, el respaldo, el permiso de toda la organización que no va a tener sanción si se equivoca. Porque si no, va a tener miedo. Van a querer hacerlo más fácil, lo más seguro. Y eso nos ha resultado mucho en este tiempo. Porque hay profesores que nos sorprenden las cosas que hacen. O sea, usan TikTok, por ejemplo, para motivar a los estudiantes, para contactarse con ellos. TikTok, en cualquier ambiente pedagógico dicen que es el enemigo del aprendizaje porque les destruye la mente a los niños. Acá no, nosotros lo hacemos. Una vez nos fue a ver la televisión a preguntarnos por la provisión de los celulares. Se encontraron que en la primera sala los cursos estaban trabajando con el celular, estaban investigando en Google. Nosotros tenemos una aplicación que es tremenda, que parte de la gente que nos, a la red que nos apoya a nosotros, que se llama Love for You, que transformó el celular en un laboratorio de física, de química y de biología. Entonces, nosotros no nos peleamos con las herramientas, las usamos. También usamos mucho la programación para hacer creatividad con Scratch al Sur, que también es un tremendo apoyo que tenemos de desarrollar creatividad y tecnología. Entonces, ahora me tuve que preguntar los aprendizajes. Claro, uno siempre cuenta la parte ya cuando lo logramos, pero esto nos costó mucho tiempo. O sea, son muchas horas de quitarle el miedo al equipo, de que el equipo no tenga miedo de experimentar, que algunas cosas no funcionaban, que no estaban en la calidad que nosotros queríamos. Pero nosotros ahí usamos mucho, mucho la persistencia y el acompañamiento. O sea, el apoyo, volver a hacerlo, volver a hacerlo y también incentivar mucho a la gente que lo está haciendo bien y sobre todo a la gente que pone esfuerzo, destacarla muchísimo. Que es lo mismo que hacemos con los estudiantes. O sea, no nos quedamos pegados en las cosas que salen mal, el que lo hizo mal, sino que sobre todo destacar a los que lo hacen bien. Porque nos damos cuenta que es un esfuerzo tremendo estar en la casa, con la familia, con miedo por la misma pandemia y que los profesores hagan estas cosas. Entonces, ese aprendizaje ha sido y quizá lo que no hemos sido capaces de resolver ha sido la falta de conectividad de un grupo importantísimo de estudiantes. O sea, a nosotros habría sido muy fácil que en nuestros barrios de la zona sur de Santiago se hubiese abierto internet gratuito, digamos, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde todos los días. Sería un tremendo, tremendo aporte para nosotros porque nos conectaríamos con mucho más estudiantes. Eso ha sido difícil, pero no nos ha dejado porque hemos estado buscando todo, incluyendo ir a las casas. Nosotros, como somos un colegio vulnerable, tenemos alimentación, se entrega cada dos semanas alimentación. Y en muchos casos las vamos a dejar a las mismas casas porque las familias no tienen ni siquiera la posibilidad de salir de su casa a buscarlo. Están en alguna crisis. Sí. Esa ha sido como la parte más compleja de poder llegar, dar más cobertura a las cosas que hacemos porque estamos, nosotros somos conscientes del valor que tienen. Pero hay un grupo grande de estudiantes, de 1.560 alumnos, hay 50 que todavía no hemos podido contactar. Y estamos haciendo llamadas permanentes, permanentes, visitas las casas, etc. Entonces, esa parte yo creo que se mostró esta parte fea chilena que tenemos todavía de la desigualdad, de la pobreza, que a veces se nos olvida. O sea, por ejemplo, yo creo que es absurdo que vamos hoy día nosotros a calificar, ponerle nota a estudiantes, cuando yo tengo estudiantes que no han podido participar porque no tienen cómo, no tienen medio económico para estar. Y yo no tengo cómo llevarle a 600 alumnos a hacerle una prueba en su casa. ¿Cómo hago esa logística si estamos en cuarentena? De hecho, la comuna está en cuarentena. Entonces, ahora nos llegó la noticia que vamos a tener que ponerle nota y no todos los alumnos tienen asegurado de pasar de curso. Entonces, eso yo creo que es algo impractivo. Yo creo que no va a ocurrir. O sea, nos dijeron también que íbamos a volver a clase al colegio el 27 de abril. Todos decíamos, a ver, veamos si ocurre. Estamos ya en septiembre. Entonces, esas partes son aprendizajes que nosotros igual, ninguno de ellos a nosotros nos paraliza. Todo lo contrario, nos motiva muchísimo. Carlos Vega pregunta algo que es reinteresante de otro actor fundamental. Hemos hablado de los profesores, equipo directivo, la familia. ¿Cómo colaboran y cómo reaccionan entre ellos los alumnos? ¿Dónde están las... Vimos cosas impulsadas por los profesores, pero me imagino que en un colegio colaborativo que promulga y propone y diseña estrategias de trabajo en grupo y de interacción de calidad, también debe haber sido un desafío y debe ser interesante ver cómo los alumnos que tienen más cultura en la colaboración que la que nosotros creemos, por fuera de... Por otra forma de aprender. Exactamente. Ahora, en la misma pantalla, en el mismo formato, le estamos proponiendo otras formas de colaboración. Claro, o sea, los niños dicen... La gente que no entiende dice que los niños están aislados en su computador o en su celular y resulta que están todos haciendo juegos sociales. Están colaborando con niños de distintas partes del mundo y no solo con niños. O sea, hay estudiantes que aprenden a hablar inglés por jugar con la PlayStation. Entonces, claro, los chicos están colaborando permanentemente y ellos están aprendiendo mucho permanentemente. O sea, aprenden a hacer unos juegos que se llaman argumentos, episodios se llama, que hacen una especie de cómic. Tienen que crearles, hacer los dibujos, hacer los guiones y además quieren saber cómo se hace esto en el tiempo, las cantidades, los colores. Entonces, eso es un aprendizaje cognitivo que está teniendo el estudiante. Y hay mucha gente que lo mata a eso porque cree que es una pérdida de tiempo. Entonces, claro, nosotros tenemos... Hay cosas que pasan naturalmente, pero todos los aprendizajes están hechos de manera colaborativa. O sea, se trabaja mucho en grupos. Tenemos... Nosotros en Swarmod, también hay otro grupo innovador que nos apoya con una plataforma para hacer trabajo colaborativo. Ellos están basados en los objetivos de sostenibilidad. Y ahora lo ampliamos a usar otra asignatura. Entonces, ahí se trabaja en grupo, se establece un proyecto y los chicos lo van haciendo, tienen un tiempo para hacerlo. Pero también con Lab4Ju es lo mismo, se trabaja grupalmente. Entonces, y la gracia que tenemos las redes sociales, además, que son gratuitas, que hay muchos grupos de trabajo. Y, o sea, estamos creando, vamos a hacer bailes por curso que los niños no se van a ver nunca, pero van a bailar todo el curso. Entonces, hay mucha... Si uno tiene la visión del trabajo colaborativo, es muy fácil con la herramienta que existe en tecnológica para hacer que los estudiantes se colaboren, escriban un texto en conjunto, hagan una obra de arte en conjunto, resuelvan un problema o hagan un proyecto en conjunto, que es parte de nuestras prioridades de aprendizaje, que los estudiantes aprendan gestión de proyectos, liderazgo, trabajar en equipo, trabajar colaborativamente, porque son cosas que son muy, muy, muy importantes en el mundo que estamos viviendo hoy día. Yo lo voy a hacer más. Así es. Fernando Hermasada pregunta algo que yo creo que es muy interesante porque has expuesto que probablemente esta situación de crisis y de suspensión de clases ha generado, ha amplificado la visión que teníamos originalmente de las brechas y las desigualdades. Hemos hablado de las desigualdades sociales, pero también de las desigualdades materiales y infraestructura. Incluso quienes tienen internet en su casa, no todos tienen, hay tres niños, no hay tres dispositivos, los espacios son reducidos. En fin, no, 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 bueno eso. Claro. Y entonces Fernando pregunta algo que yo creo que es interesante. Si la estrategia es diferenciada, y me imagino con referirse a distintos niveles de complejidad, con adecuar el, bueno, ahora ya podemos adecuar el currículum desde hace ya varios meses. Claro. Son una estrategia clave y son, y si, y puede así en el fondo, complemento la pregunta, Fernando, ¿cuál es el resultado que ustedes han visto con aplicar la estrategia diferenciada? O sea, nosotros, a veces nos tocan, por ejemplo, estudiantes que llegan a quinto básico, cuarto básico, que no saben leer, por la razón que sea. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar de manera diferenciada, que todos los estudiantes aprendan. O sea, un estudiante que no lee en quinto para nosotros no es un problema, es un desafío. Y nos hacemos cargo, por ejemplo, el año pasado tenemos el orgullo que todos los estudiantes que tenían que estar pasando, o sea, dejando segundo básico y en adelante, todos terminamos leyendo el año. Hacemos talleres de reforzamiento, tenemos un dispositivo especial para eso, hacer estrategias diferenciadas, también por situaciones de necesidades especiales, también lo hacemos así. Y en el caso de la tecnología ahora, eso ha sido algo tremendo porque, o sea, nosotros a veces escuchamos cuando hablan los expertos, o cuando hablan las autoridades, ellos se imaginan a un estudiante en su habitación, con su escritorio, su computador, su biblioteca, y el 80% de los estudiantes chilenos no son eso. O sea, el 60% de mis estudiantes no tienen ninguna posibilidad de hacer eso. Muchos viven en familias que en una casa viven en cuatro, viven en doce, y etcétera. O sea, no tienen esos espacios. Entonces, ahora, la confianza que tenemos nosotros, que los estudiantes que se nos han ido quedando atrás por esta situación de diferenciación más bien social-económica, que no tienen acceso con conectividad, una vez que podamos abrir el colegio, por eso a nosotros nos importa mucho que el colegio se pueda abrir pronto, porque es la manera de poder conectarnos con ellos. Entonces, nosotros tenemos estrategias probadas en que podemos producir nivelaciones en corto plazo, a partir de la motivación. El año pasado nos propusimos que ningún estudiante de cuarto medio iba a repetir el cuarto, y sin hacer trampa, con mucho esfuerzo, incluso yendo a buscar algunos a las casas, pudimos hacer que todos terminaran con su cuarto medio, se licenciaran, y además les conseguimos que todos tuvieran licencia de conducir, los que estaban en la edad de conducir lo pudieran hacer. Entonces, estamos hablando de unos 120 estudiantes, que son los que salen de cuarto todos los años. Entonces, sí, claro, hay que dedicarle mucho. Nosotros, quizá el aprendizaje que hemos hecho últimamente es que nos preocupamos mucho de los alumnos con más dificultad, y nos preocupamos poco de los alumnos que tienen más posibilidades. Y eso también necesitamos potenciarlo mucho, mucho. O sea, esa es una tarea. Por eso tú ves que estamos preocupados de la PSU, de preuniversitarios, porque queremos que ellos también tengan mejor puntaje, mejores posibilidades en la PSU. A pesar que ya han habido cambios políticos que les ayudan, digamos, los bonifican con puntaje para que puedan entrar a buenas carreras, nosotros tenemos, no sé, un tercio o más de los alumnos de cuarto medio que dan en carreras bastante buenas en la universidad, en universidades de las más clásicas. Y todo termina haciendo algo, mínimo un preuniversitario, pero termina en carreras técnico-profesionales, duok, inacap, etc. Entonces, pero es un esfuerzo, primero tener la confianza que los niños a veces que uno los mira y dice, este chico está difícil, pero nos dan sorpresas, nos dan sorpresas maravillosas. Tenemos un par de hermanos que tenían, tienen diagnosticado un déficit cognitivo, y los pusimos a diseñar en 3D en el computador y se transformaron, los tipos maestros en hacerlo. Entonces, son cosas sorpresas que uno tiene cuando confía en las posibilidades de los estudiantes. Yo creo que tiene que ver mucho, Ricardo, con las expectativas que tú mencionas, con tenerle fe y creer en que el estudiante, independientemente de su contexto, no está predeterminado y que con ciertas condiciones, como tú dices, está difícil, no está fácil, pero es un desafío enorme. Déjame compartirte una última pregunta de Fernando, que preguntaba por estrategia diferenciada. Fernando pregunta por algo que yo creo que es de preocupación muy permanente. Lo voy a leer porque no puedo compartir en pantalla. Lo estoy viendo yo. ¿Tú lo estás viendo? Sí. Perfecto. Pero le grabamos. Para los que no pueden verla, básicamente, Fernando, ahí está. Fernando está preguntando si que, ¿cómo se hace para el tema de la seguridad? Porque yo me fijé, por ejemplo, o sea, ustedes tienen sus redes muy abiertas y entiendo tú, no es un descuido, es un propósito, es parte de la filosofía de... Claro. Pero también es cierto que vivimos en un mundo en que no todo lo bueno, o sea, en internet está lo bueno y también está lo malo, y la alta exposición que a veces tienen los estudiantes, particularmente con redes que son polémicas, yo coincido, nosotros coincidimos, tenemos ahí un par de orientaciones para colegios que quieren usar TikTok, pero ¿cuáles son los resguardos que ustedes tienen respecto a la privacidad o al cuidado de la intimidad y de la seguridad de tantos profesores, alumnos, familias? Claro. Nosotros, sobre todo lo que hacemos es bajar las barreras de acceso, o sea, que sea lo más fácil usar todas estas tecnologías, como si uno dijera costo-beneficio, los peligros, que son riesgos, porque no son confirmados que tenga que pasar necesariamente, entre el riesgo de que pase algo malo y las ventajas que tienen, las posibilidades que da, es que usen intensamente las tecnologías, asumimos los segundos. Ahora, la manera más bien de protegerlos, más que poner filtro y cosas de ese tipo, es a los niños más bien alertarlos a ellos, de cómo tener ellos autocuidados, porque nosotros no sacamos nada con prohibir TikTok, nosotros en el colegio cuando están con nosotros, si ellos el resto de las 16 horas que están despiertos, están en TikTok sin ningún control. Entonces, es una fantasía pretender que los niños no estén en ciertas redes, porque van a estar igual, en todas. Y lo más bien hay que enseñarles a que ellos se protejan, por ejemplo, con quienes personas interactúan, qué tipo de información pueden compartir, que todos sabemos a menos qué tipo de estrategias que hay de abusadores posibles en las redes, ese tipo de cosas, los alertamos a ellos. Pero no les ponemos muchas prohibiciones, la verdad. Y, pero sobre todo, es que tengan un uso, por decirlo así, creativo o productivo de las redes. Cuando se habla de los nativos digitales, más bien que de nativos digitales lo que hay es mucho consumidor de contenido hecho. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa mucho es que nuestros estudiantes estén ocupados haciendo cosas, produciendo cosas, colaborando. Entonces, eso nos da más seguridad que ponerle filtro, porque los filtros, la verdad, no son muy útiles. Y, y en cualquier caso, si yo no recuerdo en el último año haber tenido alguna dificultad, por ejemplo, de ciberbullying entre estudiantes, son mínimos. O sea, la, cuando hay algún problema o a veces que hay algún troll que ataca al colegio con algún tipo de insultos, cosas así, son mínimos. Y los, eso los, los, los quitamos simplemente. Entonces, la verdad, la red no es tan diferente a la vida cotidiana que están viviendo nuestros niños, nuestros jóvenes. A veces nosotros nos imaginamos que son mucho más desinformados, ingenuos, pero los chicos están aprendiendo a una velocidad que sorprende. Iván Silva, que es un médico que nos ha estado acompañando en todo el trabajo, que es un pediatra de educación emocional. Él nos dice, mira, en 30 años yo veo que nacen los niños bien distintos. Son otros, son unos genios que nacen hoy día. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Interesante. Ahí te apoya alguien en los comentarios y quiere ir de algo. Dice que la, la clave no es bloquear, sino educar. Y yo noto que, que para usted en su filosofía, todo situación de riesgo es una oportunidad para educar. Exactamente. Lo, lo, lo proyecta y lo comunica de una forma muy enfática. Yo creo que quedarme con un par de ideas que te ofrezco complementarla o corregímela si, 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 si me equivoco o si estoy interpretándolo mal. Yo, yo creo que ustedes tienen una, una, son un colegio nuevamente innovador, ejemplar, inspirador. Y yo, yo creo que necesitamos buenas historias de buenos, buenos inspiradores como, como, como tu comunidad. Y yo creo que tienen, que yo me quedo con dos claves que, que me parecen relevantes. Una es que, el vínculo, o sea, que la prioridad sea el vínculo. La prioridad sea a ver en qué estás, qué estás haciendo, dónde estás. Y eso involucra tanto a profesores que el vínculo no es solamente laboral, sino que el vínculo es con este desayuno sorpresa. Este vínculo es con el equipo multidisciplinario de, de convivencia y de asistentes sociales para intentar llegar, incluso los 50 alumnos con los cuales no han logrado tener contacto. Que, que me parece una, una prioridad porque habla de, de la idea de comunidad, que trasciende, cerramos la sala de clases, pero no cerramos el colegio. Y en ese sentido estamos comunicados. Y la segunda idea que a mí, que me parece fascinante, es que uno explica la capacidad de reacción, no solamente por la buena onda, la buena voluntad y la vocación de los profesores, como tus profesores que te dicen, no quiero bajar del número de clases, porque no creo que, que vocación, es trapirar pasión por lo que hacen. Absolutamente, claro. Pero, pero más institucionalmente tiene que hablar de lo que tú hablabas, de la cultura de la innovación, ¿no? De una cultura que te dé permiso para arriesgarte, para equivocarte, y que te permite equivocarte. Yo creo que esa cultura probablemente, hoy día ustedes están viviendo los frutos de una, de una cultura que, que ha trascendido y que tiene historia, que no es gratuita, que no es, no es espontánea, que probablemente le ha producido mucho dolor de cabeza, pero también muchos beneficios y muchas gratificaciones. Yo me quedo con esa idea, sintetizando, nos cuesta, yo mirando las cosas que ustedes hacen, tendríamos toda la mañana para seguir contando el programa de la nota de televisión de Canal 13, la impresión de la mascarilla. Mascarilla, en fin. Hay mucho que contar, pero yo me equivoco a estas dos ideas, no sé si tú quieres complementar algo, Ricardo. Primero que nuestras redes son abiertas y estamos, y además están los teléfonos, nos pueden comunicar cualquier consulta que quiera hacer otro colegio, que quiera tomar algún desafío. Nosotros desinteresadamente lo hacemos y les podemos dar algunas sugerencias de por dónde partir, cómo hacerlo. Nosotros, de hecho, estuvimos en un programa de Aprender con el INACAP, que aprendimos a construir impresoras 3D, con la idea de poder compartírselas a los otros colegios del barrio. Entonces, alcanzamos a construir una y pasó todo lo que pasó, pero eso lo tenemos ahí pendiente y lo vamos a hacer. O sea, que compartir nuestros, vamos mucho a otros colegios del sector y también, de hecho, del sector más acomodado de Santiago, a compartir nuestro aprendizaje. Bueno, nos faltó también hablar de que tenemos un asistente social que está apoyando a toda la gente para que tengan acceso a los bonos, al 10%. Todas estas cosas hemos estado ayudando mucho en eso también, que también, y de hecho, a eso se sumaron los vecinos del colegio. Ni siquiera son alumnos ni apoderados, pero también nos pidieron ayuda y nosotros estamos disponibles con ellos. Entonces, sí, básicamente eso, que es lo que tú dices, ¿no? Que uno es provocar mucho el compromiso de la comunidad a partir de mucha libertad, de mucho apoyo y de mucho agradecimiento y valoración de lo que hacen, sobre todo en estos tiempos. La otra es libertad para poder experimentar y poner mucho en el centro el valor de los vínculos, el cariño, el afecto. Y nosotros decimos, bueno, nosotros les pedimos que los profesores sean así con los alumnos, por lo tanto también nosotros con nuestros subalternos como el equipo directivo tenemos que ser igual. Nos preocupamos mucho de eso, que haya este sentimiento de respeto, de valoración, independiente que a veces hacemos crítica y algún reclamo a alguna persona, que es parte del trabajo. Pero sí dentro de un clima de mucho respeto y cariño. Y lo que queremos nosotros es, sobre todo, que ir colaborando con otros colegios, además aprendiendo de mucha otra gente experta, de universidades chilenas y de otros países, que ir viendo que es posible transformar la educación. Yo creo que la escuela, como dispositivo social, puede ser obsolescente, puede quedar obsoleta en poco tiempo, porque las cosas que enseñamos tradicionalmente no son las más relevantes del mundo. A veces somos experiencias de espacios muy aburridos para los estudiantes, incluso a veces que casi queremos que no estén ahí. Entonces, si no nos transformamos en hacer escuelas mucho más entretenidas, mucho más acogedoras en lo emocional, mucho más novedosas en lo tecnológico, en la manera de trabajar, vamos a hacer un espacio que se va a ir perdiendo. Y eso a nosotros nos muestra que, por ejemplo, hay una profesora de sexto básico, que son niños pre-adolescentes, que tienen a veces hasta el 80% de asistencia en sus clases online, cuando son chicos que no tienen ni siquiera conectividad. No sé cómo lo hacen. Estamos investigando ahí con el microscopio, a ver qué hace ya para poder después... Bueno, eso. Si no, como dices tú, vamos a seguir mucho rato más. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho tu tiempo, tu generosidad y, sin duda alguna, felicitarte por la experiencia. Vamos a seguir en contacto para seguir conociendo. De todas maneras, no nos vamos a perder el 18. Eso es. Y ya hiciste un spoiler, ahí va a haber concurso de baile. Sospecho que ya... Sí, de todas maneras, vale. Ese va a ser lo menos, por eso no importa, así que van a haber cosas más especiales todavía. Muchas gracias por invitarme, ahí te cuenten con nosotros lo que necesiten, ahí estamos para compartir. Muchas gracias, Ricardo. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!